Dame un besito, dame un besito, dame un besito, dame un besito, ay que hermoso besito, otro besito, ay que hermoso besito, toma grabame un torio, si quiero hacer, no te ha grabado, te ha grabado, te ha grabado ya, como hace el perrito? No, como hace el perrito? No, no, ahí está haciendo el helicóptero, muy bien, muy bien, como hace el perrito? ¡Vado! Como hace el perrito? Ay que bonito, decime como hace el perrito. Ay que hermoso perrito. Che, se empieza a hacer el aguina. Pero te voy a hacer recargado. Dame un besito, besito, besito. Ay que hermoso, besito, besito, besito. Aca que nervioso. Dame un besito. Besito? No, besito. Besito. Ay que lindo besito. Me está picando bastante fuerte. Ese pico picador. Me extrañaba Sebastián. Me extrañaba Sebastián. Me extrañaba Sebastián que hacía un mundo. No lo había oído Sebastián. Se me cae el loro, 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 se me cae el loro. Está picando bastante fuerte. Ay, ya, pero me vas a sacar un pedazo. Me vas a sacar un pedazo, pero, me vas a sacar un pedazo. Pero, ¿qué estás esperando? ¿Sacarme un pedazo vos? ¿Me querés sacar un pedazo o qué? Ah, ¿me discutís? ¿Me discutís? Bueno, hacemos un pase. ¿Volás? ¿Volás? ¿Cómo haces el águila? No, que baile, baile. ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? Arroz con leche, me quiero casar. Con una señorita... ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? Bueno, te voy a dejar en la jaula. Te tengo que ir a dejar en la jaula para que me llames. No, un beso. Otro besito. ¿Cómo te quiero? Bueno, basta. Gracias.